Porque se lo merecen y porque solo es una vez al año, San Valentín vuelve a traernos el Día de los Enamorados. Regalos para todos los gustos y bolsillos, detalles de los de toda la vida, los que no pasan de moda y son fieles al díselo con flores. Lo normal suelen ser ramos, ya sea una docena, media docena, se puede incluso, no sé, pues para... Desde arreglar una rosa simple, si estamos un poco tal como están las cosas con la crisis y tal, pues se puede arreglar una rosa normal. O hacer en algunos centros también, se puede hacer centros con diferentes bases, diferentes colores, diferentes materiales verdes, un poco de fantasía. Pero también hay otros para disfrutar en pareja. Algo sensual puede ser una buena opción. La cosmética íntima es para aquella pareja que quiere, pues, dedicarse unos mimos de una forma muy sensual, con olores muy agradables, texturas, incluso con sabores muy agradables. Y si su pareja es de las que les gusta cuidarse, ¿qué les parece un completo tratamiento de belleza, para él y para ella? Podemos regalar, sobre todo, lo que son bonos, que nosotros podemos rellenar y ponerles lo que es más personalizados, pero tenemos uno muy especial, que es un masaje de chocolaterapia, junto con una limpieza o una higiene facial, y pueden venir acompañados. Se puede hacer dos horas de intimidad y de cuidado personal conjunto. Los regalos más picantes también tienen su espacio en este Día de San Valentín. Podemos regalar, pues, son picardías o son conjuntitos de ropa interior, con puntilla, de cualquier color, en color blanco, el color negro, los granates, los fucsias, los azulones, cualquier color, queda mono. Y así una lista interminable de regalos originales, prácticos, clásicos o sorprendentes. Sea cual sea la elección, con cualquiera de ellos acertarán seguro. Lo importante es ponerle corazón. Sea cual sea la elección, con cualquiera de ellos acertarán seguro.